Yo los reportes que tengo es que absolutamente tranquilo, cada facultad auscultando a sus bases para que el consejo técnico de cada facultad determine quién se propone como candidato al rector y luego el consejo universitario con base en eso decida por votación de mayoría calificada, dice, a quién pueda ser el próximo rector. Yo creo que cualquiera de los que surjan de las ternas puede resultar el eco. Y repito, nosotros vamos a estar atentos al proceso, pero eso es lo que van a decir los universitarios.